Hola y saludos a todas, esta es la sección de las noticias más relevantes de hoy del portal tenedor.com.do. Antes de comenzar, les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con el tralo nacional. Los combustibles subirán a partir de mañana sábado entre 10 centavos y 4 pesos con 60 centavos, informó el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, institución que atribuye las alzas al incremento sostenido del precio de barril de petróleo en esta semana. Con los nuevos precios, la gasolina premium costará 224 pesos con 90 por galón, con un aumento de 3 pesos con 30 centavos, y la gasolina regular se venderá a 209 pesos con 30 centavos, con una alza de 3 pesos. El gas licuado de petróleo GLP subió 10 centavos, por lo que costará 106 pesos con 60 centavos. En el plano internacional, Paul Manafort, ex jefe de campaña del ahora presidente de Estados Unidos Donald Trump, fue condenado ayer jueves a 3 años de prisión y 11 meses por los 8 delitos de fraude de los que fue declarado culpable en agosto pasado. La condena contra Manafort no tiene relación con las actividades que desempeñó como jefe de campaña de Trump, aunque es producto de la investigación sobre la trama rusa que encabeza el fiscal especial Robert Mueller. Manafort, de 69 años, enfrentaba hasta 24 años de cárcel por los delitos de fraude fiscal y bancario por los que fue condenado, pero el juez del caso TC Ellis, con tribunal en Virginia, afirmó que esa cifra hubiera sido excesiva. En nuestra sección de farándula, Amelia Alcántara se encuentra en un nuevo lío, luego de decir que no asistiría a un concierto del mamero sujeto, aunque le paguen, durante la transmisión en vivo del programa radial sin filtro a un radio show. ¡Vamos! Artista por lo que usted no pagaría ni un peso. Ni un peso. ¿Y tú querés si Amelia da el primero el de ella? Al punto, hay uno. Por el sujeto. Ni medio. Perdón. No, eso no existe. Eso es personal. ¿Tú no pagarías un peso por el sujeto? Yo no. Pero el sujeto tiene un repertorio y una banda. Perdón, es mi opinión, respétala. Pero mi amor. Yo no lo pago. No lo pago y punto, para nada. Es más, yo no veo una fiesta de sujeto. Ni que te pague. Ni que me... Es más, me pueden decir, ves tú que yo te voy a pagar a ti. Yo no voy. Coja su cuarto. Mira, que eso es mucho decir. Yo devuelvo el cuarto. Amelia devuelve dinero. Si a ella le pagan para ver al sujeto, ella mejor prefiere devolver el dinero. Exacto. Aún el sujeto teniendo nombre, teniendo un repertorio, teniendo una buena orquesta, haciendo un buen show, tú no lo ves ni que te paguen. Y si tú estás en un lugar y de repente el sujeto es el artista sorpresa, ¿qué tú haces? ¿A quién está el sujeto de sorpresa que tú haces? ¿Te vas del lugar? Bueno, ya sí. ¿O lo soporta? Bueno, porque ya tampoco es que somos enemigos. Ya sí eres sorpresa y él llega. ¿Pero qué tú haces? No, mira, baila su música. No, yo me voy a trago más. Sus declaraciones despertaron la ira del sujeto, quien, aunque le advirtió posteriormente que con todo el mundo no se busca sonido, no se limitó a la hora de arremeter contra ella. Pese a que sujeto aclaró antes de empezar de hablar de ella, que no dijo nada malo, pues cada quien tiene sus gustos musicales, no dudó un momento en recordarle sus andanzas y enviarla a realizar unos análisis y lo publique en sus redes sociales para ver si le pueden hacer un coro por ciertas cosas que preferimos no repetir. ¿Me entiendes? En los niveles caros, a nivel de bacanería. Entonces, si tú tienes un espacio ande mi amigo y mi hermano que le gira la boca a Robert Sánchez, ¿me entiendes? Ande mi amigo y mi hermano Robert Sánchez se bajó a boca, ¿me entiendes? El otro, ¿cómo que se llama? ¿Cómo que se llama este tipo? También está este tipo ahí, que se llama Melvin, que anda ahí raneando. Hablamos ahora, que no tiene gente. Finalizamos con el video de la sección de Todo un Poco, donde el rapero Big Boy publicó su cuenta de Instagram, un video donde se observa a él repartiendo dinero a unos niños mientras conducía un boogie en Punta Cana. Big Boy es un rapero y actor estadounidense, miembro del dúo de hip hop Outcast. También es conocido por los alias Daddy Fat Sax, Lucius Litfoot, Billy Ocean, Hot Toad, Tony y Francis de Zavara Chitling Pin. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal Tenedor.com.do Antes de despedirnos, les recuerdo suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar click a la campanita de las notificaciones y seguirnos en las redes sociales arroba Tenedor.com.do en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.